¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto que voy a estar mostrando cómo se puede mostrar los archivos locales en Spotify en su teléfono Android. Así, archivos locales significa cualquier canción que usted tiene en su teléfono que no es una canción de Spotify. Así que digamos, por ejemplo, usted tiene algunos archivos MP3 en su teléfono que usted escucha en el coche o algo así y quiere mostrar los de su cuenta de Spotify en su biblioteca. Así que toca en el engranaje de configuración en la esquina superior derecha allí y luego. Una vez que estás en la y luego. Una vez que estás en la página de configuración que desea desplazarse más o menos todo el camino hasta el fondo y todo el camino hasta la parte inferior y luego encontrarás esta opción de archivos locales aquí mostrar archivos de audio desde este dispositivo y si lo tienes desactivado así no te va a mostrar tus archivos locales así que asegúrate de que está verde ahí. Activada ahora si vas a tu biblioteca notarás una carpeta que dice archivos locales y estas son todas las pistas MP3 que tienen. También su teléfono para que pueda tocar en eso y yo solo tengo actualmente dos pero entonces usted sería capaz de digamos que puedo tocar en este para un ejemplo y se está reproduciendo se puede ver es una canción de Samsung y ahora se está reproduciendo. Obviamente no se está reproduciendo por razones de derechos de autor pero ese sería el proceso así que si este vídeo te ayudó no te olvides de dejar caer un like en este vídeo y suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo.